Todos amamos a Brendan Fraser, un ídolo de los noventas conocido por grandes clásicos de nuestra infancia como La Momia y George de la Selva. Experto en caídas y en gritar hasta desgarrarse la garganta. La energía y personalidad que le inyectaba a cada rol era contagiosa. Es el carisma hecho persona. Y parecía que siempre era así dentro y fuera de las pantallas. Pero en realidad su carrera y su vida personal no ha sido nada fácil. Desde fracasos taquilleros, problemas de salud y tragedias personales. Brendan llegó a ser rechazado y olvidado por la industria de Hollywood. Hasta que regresó como un hombre distinto al que conocíamos. Y después de mucho esfuerzo, consiguió la oportunidad que tanto estaba esperando. Ahora celebramos su regreso triunfal al cine con The Whale. Una película que lo ha galardonado con su primer Oscar. Y nos emocionamos con sus nuevos logros como si fueran nuestros. Por eso quiero reconocer al hombre detrás de la leyenda. Un actor que es más conocido por sus papeles cómicos y ligeros. Pero que desde sus inicios también ha demostrado sus dotes dramáticos. Vi más de 30 de sus películas, cientos de entrevistas y datos biográficos. Para poder responder la pregunta ¿Qué pasó con Brendan Fraser? ¿Cómo regresó y por qué es tan querido por el público? Esto es... La evolución de Brendan Fraser. Brendan Fraser nació el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Estados Unidos. Aunque durante su infancia nunca tuvo un hogar fijo. Sus padres eran canadienses y la familia se mudaba constantemente a distintos países, incluidos Canadá, Suiza y Holanda. Por lo que le costaba hacer amistades duraderas y tenía que aprender a adaptarse a nuevos lugares, al igual que muchos de sus personajes. En su familia nadie se dedicaba a las artes, tenían trabajos tradicionales, pero lo llevaron a ver muchas obras de teatro desde que era niño. Y fue en Londres donde vio su primera obra profesional, el musical Oliver. Y quedó cautivado al instante. Aún no sabía que este sería su camino, pero al ir creciendo y participando en algunas obras escolares, se fue enamorando de la actuación. Y así, tras sentir por años que no pertenecía por completo a ningún país, a ningún lugar, finalmente había encontrado su hogar. Así que estudió actuación en un conservatorio en Seattle para convertir su sueño en realidad. Se graduó en 1990 y al año siguiente, con tan solo 23 años, tomó una decisión arriesgada. Ya había sido aceptado en una universidad de Texas para continuar sus estudios, pero dijo, ¿saben qué? Voy a manejar hasta Los Ángeles en el auto prestado de mi mamá y voy a participar en todas las audiciones que pueda. Voy a darlo todo, a ver si consigo un papel en alguna película. Y, ¿qué creen? Lo consiguió. Su debut en el cine fue en la película Dogfight con el aclamado rol de marinero número uno. Solo tuvo una escena con una sola línea de diálogo y... ¡Vaya línea! Uff, tremendo debut. Estoy temblando, impactante, conmovedor. Me dejó sin palabras. ¿Cómo te gustaría comer a mi c***? Lamentablemente la película nunca responde esa pregunta. Pero desde aquí sabíamos que estaba destinado a ganar el Oscar. Parece que tuvo un golpe de suerte, porque desde su debut apareció en por lo menos una nueva película por año durante toda la década de los noventas. En 1992 se estrenó su primer papel importante, Encino Man. Una comedia donde dos chicos noventeros se hacen amigos de un cavernícola y lo usan para ser populares. ¿Se acuerdan de ese episodio de Billy Mandy donde Pedro Picapiedra es descongelado en el presente? Es básicamente lo mismo, pero con estereotipos mexicanos. ¡Ándale! Aquí conocemos el poder del carisma de Brendan por primera vez. Su personaje tiene muy pocas palabras, pero se la pasa sonriendo así y así. Su sonrisa es contagiosa. Toda la escuela lo ama al instante porque piensan que solo es un chico raro de intercambio. Y bueno, la película no es la gran cosa. Es de esas donde los amigos se pelean, se reconcilian y todo acaba con un numerito musical que lo resuelve todo. Pero tiene algunos detalles que me llamaron la atención. Escuchamos el origen de un grito que pronto se volverá legendario. Y tiene una pequeña escena dramática. Brendan Cavernícola se lamenta porque extraña su hogar perdido. Es un momento corto, pero se siente muy genuino por su actuación. El mismo año, Brendan protagonizó su primer papel dramático en School Ties junto a jóvenes promesas del cine como Matt Damon y Ben Affleck. Cuando aún ninguno era conocido. Aquí Brendan otra vez es el chico nuevo de la escuela que se vuelve el más popular, es bondadoso, honorable y pasional, además de un crack en los deportes. Pero todo cambia cuando sus amigos se enteran que es judío. Porque son los años 50 y todo el mundo es racista. Aunque son tan racistas que por momentos se vuelve caricaturesco. Como pueden ver el mensaje no es nada sutil, pero saben, a pesar de todos los clichés, la película funciona por sus buenas actuaciones. Empatizas con Brendan y su lucha interna por ocultar su identidad para encajar, vivís su primer amor y cómo le rompen el corazón. Su rivalidad con Matt Damon que hace un muy buen papel de odioso. Sientes todo el drama por el que pasa a pesar de lo predecible que es. Desearía que hubieran más matices, pero hey, miren, son Brendan y Matt Damon peleando calatos en la ducha. ¿Para qué más? Además la evolución del grito de Brendan continúa. En 1993 tuvo un par de películas más que no destacaron mucho. El verdadero evento que marcó este año para Brendan fue conocer a la mujer que se convertiría en su futura esposa. Afton Smith. Ambos habían sido invitados a una fiesta en casa de nada más y nada menos que Winona Ryder. Una amiga en común de ambos. Era una parrillada llena de famosos, pero como Brendan no conocía a mucha gente, se encontraba apoyado en la pared muy tranquilo. Hasta que un perro entró a la habitación y digamos que le tenía mucho cariño a su pierna. Encontraste al amor de tu vida. Así es. Resulta que Wiley era el perrito de Afton. Qué buena forma de romper el hielo. La química fue instantánea y poco tiempo después empezaron su relación. Saltemos a 1994 porque este fue el año donde sacó una de sus mejores comedias olvidadas. Airheads junto a Adam Sandler y Steve Buscemi. Los tres forman una banda de rock fracasada obsesionada con que el mundo escuche su demo y para hacerlo secuestran toda una estación de radio. No dejarán salir a los rehenes hasta que pongan su canción. Pero son tan idiotas que todo les sale mal. Hay muchas cosas que no tienen sentido. La policía es incompetente, por ejemplo, pero si no lo fuera la película se acabaría en 5 minutos. Así que apaguen el cerebro y disfruten. Los tres actores tienen mucha química y se la pasan tan bien en pantalla que yo también me divertí con ellos. Sí, hasta Adam Sandler tiene momentos graciosos. Brendan es el líder de la banda y está en una relación súper tóxica. Aquí va una compilación de abuso doméstico. Pero dejando de lado toda la comedia absurda, también hay una escena donde Brendan revela el lado más honesto de su personaje. Le preguntan por qué tiene un tatuaje de la muerte y nos da un momento inesperadamente profundo en medio del caos. Aún en sus papeles más cómicos, se toma muy en serio la emoción de sus personajes. Hasta ahora hemos visto a Brendan en dramas y comedias donde interpreta personajes bastante simpáticos. Así que no creo que estén preparados para este Brendan. Les presento a Brendan Asesino. The Passion of Darkly Noon es una película muy extraña. Cuando me enteré que vi un thriller oscuro donde Brendan hace de un miembro de una secta cristiana radical que ha vivido toda su vida aislado de la sociedad y empieza a perder su cordura al conocer a una mujer en el bosque, dije, uy, esta va a la cima de la lista, tengo que verla. Y luego la vi. Y descubrí que, bueno, no es una buena película. Es más, me atrevo a decir que esta es la primera vez que Brendan actúa mal. Pero en su defensa, todos actúan mal. Hasta Viggo Mortensen que ahora es mudo y hace magia porque sí. Así que le echaremos la culpa al director. El personaje de Brendan ha sido educado en un ambiente ultra conservador toda su vida por lo que cuando su familia muere y conoce el mundo real, queda impactado. Es como un niño inocente y curioso con muchos deseos reprimidos por su religión. Se enamora de una mujer que lo cuida pero no quiere pecar y eso termina en una escena que no debería ser graciosa pero lo es. Luego su novio regresa por ella y los celos de Brendan se apoderan de sus acciones. Llega a convencerse de que la mujer es una bruja que lo está tentando al pecado y debe eliminarla para hacer feliz a Dios y a sus padres. Este trastorno psicológico es una premisa interesante. Ver los efectos de la represión religiosa en una mente frágil. Pero la ejecución es ridícula y todo se resume en este zapato gigante. Un símbolo de quién sabe qué. Ya, ya está, ya entendimos. Que ya, ya corten, siguiente escena. Es una pena porque la película tenía mucho potencial. Realmente me hubiera gustado decir que Brendan la rompe en este género con un personaje diferente pero no es el caso. Al menos puedo decir que aquí da el grito más largo de toda su carrera. 30 segundos seguidos sin interrupción. Sí, 30 segundos. Aquí seguimos, sí, sí. Dale todo, Brendan. ¿Qué tal su día, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el estudio, el trabajo? 1997 sería el año que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de eso, hizo esta joyita que nadie vio. Steel Breeding es una comedia romántica donde Brendan es el chico perfecto. Así que esta vez no tuvo que actuar. Su personaje tiene visiones del amor de su vida antes de conocerla. Una habilidad que se ha repetido en su familia por generaciones. Intenta recrearla a través de recortes hasta que un día se va de viaje a otra ciudad porque sus sueños le dicen que la encontraría en este café. Y ahí está. Romántico o aterrador. Tú, tú decides. Pero ella solo le habla porque piensa que es otra persona. En realidad, la chica de sus sueños se gana la vida estafando a hombres con dinero. Es una mujer cínica por sus desilusiones amorosas, aunque en el fondo nunca dejó de creer. Y Brendan empieza a ganarse su corazón al igual que el de todos nosotros. Solo miren cómo hace arte con estas roquitas. Ay, miren cómo moja sus piecitos. Y hace sonreír a toda la comunidad con su show de títeres. Ah, es demasiado puro. Sé que suena algo cursi y este es uno de los peores pósters que he visto en mi vida. Esa sonrisa de pervertido de Brendan no le hace justicia. Pero el romance entre estos dos es enternecedor. Sentí todo muy genuino. Me gustó su pequeña reflexión idealista sobre el arte. El arte debería ser sobre definir un mundo imperfecto de una manera perfecta. Así que sí, esta película me encantó más de lo que me gustaría admitir. Ahora sí, llegamos al papel que le daría un giro total a su carrera. George, George de la Selva, ¿qué tan fuerte es? George de la Selva fue su primer exitazo de taquilla. Una gran producción de Disney para toda la familia donde Brendan interpretaba a un cartoon viviente. Una adaptación del dibujito de los años 60 que era una especie de tarzán, pero que no dejaba de estrellarse con los árboles. Este clásico marcó tu infancia, marcó la mía y ya le dediqué un video completo en el canal que se los dejo ahí arriba. Aquí Brendan combina todas las cualidades de sus personajes anteriores. Su inocencia y bondad, sus dotes de galán noventero y los gritos de la selva que había estado entrenando por años. Me encanta cómo esta peli utiliza el humor absurdo para burlarse de todos los clichés de Disney. A pesar de ser Disney. Y como en todas sus comedias, el compromiso de Brendan con su papel era absoluto. Tuvo que entrenar arduamente por seis meses para ponerse en la mejor forma física de su vida. Y su dieta era tan estricta que hubo días donde llegó a afectar su memoria por el estrés. Pero todo el esfuerzo tuvo su recompensa. Este fue su gran salto a la fama. Salió en portadas de revistas con poca ropa y su mundo cambió por completo. Incluso pudo colaborar con su novia Afton que tuvo un pequeño papel en la película como una de las amigas de Úrsula. Y para cerrar el año decidió pedirle matrimonio y se comprometieron. 1997, uno de los puntos más altos de su vida. Un año inolvidable. Al año siguiente, Brendan tendría un papel importante junto al legendario Ian McKellen. Un drama biográfico con un poco de ficción sobre los últimos días de James Whale, el director de Frankenstein. James era un artista abiertamente homosexual, lo cual era muy poco común para la época. Retirado de Hollywood, la industria que lo olvidó, se pasa sus días pintando en su mansión. Y cuando conoce a su nuevo jardinero Brendan, lo convence de que sea su modelo y claro, se enamora de él. Todos se enamoran de Brendan. Ni Gandalf puede escapar de su hechizo. A pesar de que la película fue muy bien recibida por la crítica, fracasó en la taquilla. Pero acercó a Brendan a otro tipo de cine con mayores desafíos. Y aunque fue opacado por la excelente interpretación de McKellen, cuya complejidad, sutileza y honestidad nos conmueve hasta el final, Gods and Monsters no se ve nada mal en su currículum. Fue nominada a tres premios Oscar y ganó a Mejor Guión Adaptado. Si bien el personaje de Brendan no es tan profundo, vemos algunos matices en la superación de su rechazo homofóbico inicial para construir una amistad envolvente con el viejo director. Aunque hay una escena muy difícil de ver considerando los eventos traumáticos que Brendan viviría cinco años después. Pero volvamos a los buenos tiempos. En 1998 sumó tres nuevos logros. Asiste a los premios Oscar, le pone la voz a un personaje de los Simpson y celebra su boda con Afton. Todo iba de maravilla en el amor y el arte. En 1999 suma tres películas a su filmografía. La primera fue Blast from the Past, una comedia romántica con Alicia Silverstone que pasó sin pena ni gloria por la taquilla. Aquí Brendan nace del hijo de Christopher Walken y Carrie. Nació en un búnker y ha vivido toda su vida ahí por la paranoia de su padre que piensa que fueron atacados por una bomba nuclear. Y recién a los 35 años sale a la superficie como un chico inocente que no sabe nada de la vida real. Se emociona como un niño con el cielo, con la playa y con... Brendan racista es canon. Es una peli entretenida, pero a estas alturas de su carrera se siente redundante. Ya lo hemos visto haciendo este tipo de personajes y romances antes, pero rescato esta escena de Brendan dándolo todo en la pista de baile. George de la Selva lo llevó a la fama, pero esta fue la película que aseguró su estatus de estrella mundial. La momia convirtió a Brendan en un héroe de acción en busca de tesoros que debía detener la maldición de Imhotep, un antiguo sacerdote egipcio con poderes sobrenaturales y expresiones memeables. Esta peli ya es un clásico del género y fue el éxito comercial más grande para Brendan hasta ese momento, llegando a recaudar 415 millones de dólares con un presupuesto de solo 80 millones. Se convirtió en una franquicia con secuelas, spin-offs, una serie animada y atracciones con cameo sorpresa. ¿Cuál fue la fórmula de su éxito? Yo diría que en parte es la combinación de géneros que lo hacía muy accesible para todo público. Tenía un poco de acción, un poco de romance, un poco de comedia, un poco de terror y mucho Brendan. Su carisma fue clave pues no era el típico héroe cool y ya, no se tomaba tan en serio y esa ligereza lo hacía mucho más cercano. Además, ¿cómo olvidar la escena de los escarabajos que se metían dentro de tu piel? Me perturbaron de niño y estoy seguro que no fui el único. Si bien los efectos especiales no envejecieron tan bien, conservan su encanto. Y no todo fue CGI. Grabaron la peli en el desierto del Sahara, corriendo y peleando bajo el sol, luchando contra tormentas de arena, serpientes y escorpiones reales durante el rodaje. Todo ese compromiso en la producción le dio una mayor sensación de autenticidad a la cinta. Sin embargo, el compromiso sin límites de Brendan lo llevó a sufrir uno de los episodios más traumáticos de su vida. El accidente ocurrió en la escena de ahorcamiento. Tenían un doble de acción para los planos generales, pero Brendan tenía que ponerse la cuerda alrededor del cuello para los planos cercanos. El director quería que la atención se vea realista, así que le preguntó si podía hacer la toma de nuevo. Brendan dudó un poco, pero finalmente se ajustó más la cuerda, y en esta entrevista cuenta a detalle lo que pasó después. Si bien lo cuenta con un poco de humor ya que está en un talk show, se puede notar que tuvo un fuerte impacto en él, dejó de respirar y técnicamente estuvo muerto por unos segundos. Por suerte salió ileso del incidente y la escena quedó a la perfección, pero el constante esfuerzo que le exigía su cuerpo en sus papeles tendría consecuencias más adelante. En su siguiente película volvió a interpretar un dibujo animado de Jay Ward, el mismo creador de George de la Selva. Se trataba de Dudley Doe Wright, un oficial de la policía montada canadiense que se enfrenta al Dr. Octopus por el corazón de su chica. Se nota que querían repetir el éxito de George, hasta tiene su propio narrador, solo que este no dice nada gracioso. Todos los chistes son slapstick barato, pedos y golpes de huevos. Esta película es muy infantil y aburrida. Brendan lo da todo como siempre, pero el guión no lo ayuda. Su personaje es tan tonto que al inicio el malo le dice que hay vampiros afuera y se lo crea al instante. Así que se pasa la siguiente media hora sin hacer nada por miedoso. Creo que Brendan solo aceptó el papel por su amor a Canadá. La única parte entretenida es cuando se invierte en los papeles y se vuelve el chico malo. Chaqueta de cuero, moto y un pájaro bailarín. Estos shows musicales salen de la nada, pero bueno, así le robo a la chica Octopus y salvo el día. Brendan pasó de ser el rey del mundo a uno de sus mayores fracasos tan solo unos meses después. Dudley recaudó 10 millones con un presupuesto de 70 millones. Llegó el año 2000. Brendan había dominado los 90s y estaba listo para dar el paso hacia el nuevo siglo. Ya era una estrella de Hollywood consagrada, podía hacer lo que quería y aún así decidió hacer Sinbad. No, no ese Sinbad. Este Sinbad. ¿Cómo si solo salimos? Eso funciona. Al menos Brendan conserva sus gritos icónicos. ¡No! Sinbad Beyond the Veil of Mist fue una película animada revolucionaria, o así se la vendieron al mundo, porque fue el primer largometraje creado exclusivamente con tecnología motion capture, la misma del Expreso Polar. Y el resultado gráfico no tiene nada que envidiarle a las cinemáticas del PlayStation 1. Una consola que salió 6 años antes. Veamos la descripción de Sinbad en IMDb. Las expresiones faciales son tan realistas como la vida misma. Esta tecnología se usó parcialmente en Titanic, pero aquí todo su potencial se ha realizado. ¡Aquí! La historia va de una princesa que encuentra un hechicero extraño en la playa y se lo lleva a su papá. Mira papi, este tipo que acabo de conocer dice que tiene el elixir de la vida eterna, ¿por qué no lo bebes? Claro hijita, lo haré sin dudarlo. ¡Oh no, era una trampa! El hechicero cambió de cuerpo con el rey y ahora la hija debe buscar el antídoto. Para eso se une Sinbad y se van de aventuras enfrentando temibles monstruos como estos. Brendan le da la voz a nuestro héroe y se envuelve por completo en escenas de acción llenas de impacto y adrenalina. ¡No puedo seguir! Esta película es tan mala que es cómica. Y me encanta. Al final las cosas se ponen aún más raras cuando se encuentran con una civilización submarina de aliens renacuajos y hongos con tentáculos gigantes. Parece que este actor de voz grabó sus líneas pujando desde el baño. ¿Por qué has venido? De pronto, giro inesperado. Resulta que el hechicero es el hermano del renacuajo. ¡Oh no! Miren esta escena extrañamente aterradora. Para mi hermano. Gracias. Espera, ¿esa no es la voz de Brendan o sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Se atoró? Gracias. Todo termina con Sinbad derrotando al malo en una de las mejores muertes de la historia del cine. Esta tecnología se usó parcialmente en Titanic, pero aquí todo su potencial se ha realizado. Mua. En fin. Peliculón. La voz de Brendan la podría haber hecho cualquiera, pero le doy las gracias. Si no fuera por él, jamás habría visto esta joyita del desastre. Y adivinen cuánto costó hacer la película. ¿Cinco dólares? ¡No! ¡30 millones! ¡30 millones de dólares! Y se nota en cada glitch del fondo. Aunque no lo crean, la película sí se estrenó en cines y recaudó solo 29 mil dólares. Aunque esta peli guarda un lugar especial en mi corazón por su adorable incompetencia. ¿Cómo podría salvar su futuro ahora? Haciendo un pacto con el diablo. Al menos dentro de su siguiente película icónica. Be Dozzled o Al Diablo con el Diablo es una de mis favoritas de Brendan. Pues aquí explota todo su potencial cómico interpretando a 7 personajes distintos. Un narco colombiano. Hola Juan. Hola Esteban. ¿Dónde está esta biblioteca? Un chico extremadamente sensible, un basquetbolista profesional, un seductor inteligente, el presidente Lincoln, un rockero en la escena eliminada y claro, el protagonista. Un perdedor que quiere conquistar a su crush y aprende a valorarse a sí mismo en el proceso. Para eso el diablo en forma de Elizabeth Hurley le concede deseos que lo convierten en estos absurdos personajes. Pero siempre hay una trampa. Fue un éxito moderado de taquilla que nos recordó que Brendan estaba aquí para quedarse. Y ya le dediqué un video en el canal por si quieren recordarla por completo. Se los dejo ahí arriba. Eh... Esta podría ser la obra más bizarra de Brendan. Monkeybone es una experiencia surreal que no se puede describir. Dejaré que la película hable por sí misma. Necesito decir más. Me siento tentado a dejarlo sin contexto, pero bueno. Vamos. Monkeybone es la historia de un dibujante que crea una exitosa caricatura protagonizada por un mono irrespetuoso que se origina de una erección que tuvo debido a los brazos grasosos. No puedo completar esta oración. ¿Qué se origina de una erección que tuvo debido a los brazos grasosos de su maestra? ¿Qué? No lo estoy inventando. Creo que el contexto solo empeoró las cosas. Luego de un accidente que lo deja en coma, Brendan cae al inframundo habitado por las criaturas más perturbadoras que puedas imaginar. Aquí debe buscar un pase de salida para regresar a su cuerpo y, claro, conoce al monito que tanto detesta. Adoro toda la creatividad visual de este mundo. Algunos monstruos parecen sacados de coraje el perro cobarde. Son grotescos, inquietantes y las secuencias de pesadillas parecen sacadas de Razorhead. El director es Henry Selick, el mismo de Coraline y el extraño mundo de Jack. Eso explica mucho. El stop motion está muy bien cuidado, como en todos sus trabajos, pero justo cuando pensaba que estaba ante una nueva joyita imperdible, el mono sale al mundo real y se apodera del cuerpo de Brendan. Desde ese momento su actuación se vuelve irritante y, bueno, ya no pasamos tanto tiempo en el inframundo cool. En lugar de eso, lo vemos hacer esto. Ok, esa me ganó, pero el chiste se hace viejo muy rápido. Hay buenos gags como cuando Brendan regresa a la vida en el cadáver de un atleta, pero la peli pierde su rumbo en la segunda mitad. Esperaba más pesadillas y menos cringe. Aunque igual la recomiendo. Véanla bajo su propio juicio. El público evidentemente no estaba listo para esto, pues se unió a su lista de fracasos recaudando solo 9 millones con un presupuesto de 75 millones. La verdadera pregunta es quién les dio el dinero, quién pensó que esta locura podría ser un éxito. No lo sé, pero gracias. Nunca he visto nada igual. Tras una serie de decepciones, finalmente la momia regresa. Esta secuela era lo que Brendan necesitaba. Un exitazo que superó al original en la taquilla recaudando 435 millones de dólares. Todo el elenco estaba de vuelta, sumando a nuevos personajes como el hijo de Brendan y el rey escorpión. El famoso debut de la roca en el cine, gracias a efectos especiales tan cuestionables que nadie se ha podido olvidar. Si le preguntas a cualquiera, hey, ¿qué pasa en la momia 2? Te van a contar esta escena, nada más, el resto de la película no importa. Y la roca se ve tan mal porque los animadores no tuvieron suficiente tiempo debido a las presiones del estudio. Lo completaron todo a último minuto, tan solo 8 días antes del estreno. Pero como dice Brendan, ese es su encanto. Esta secuela en sí es más de lo mismo, pero más grande. Realmente no hace nada que la primera no haya hecho mejor. Esta vez los personajes quedan relegados ante las escenas de acción sin parar y para Brendan ya era costumbre salir de cada producción con algunas heridas. Esta vez se desgarró la columna, se rompió una costilla y dañó sus rodillas. La historia también tiene muchas inconsistencias, como el tatuaje de Brendan de, oh, soy el elegido, que supuestamente siempre estuvo ahí, pero nunca vimos en la primera. Y bueno, la momia ahora domina la fuerza. Aunque hay monos zombies. Todos mis argumentos son inválidos si hay monos zombies. En el 2002, con 33 años, Brendan tuvo a su primer hijo, Griffin Arthur Fraser. Griffin nació con autismo y Brendan cuenta que al inicio no sabía cómo navegar la situación. El amor y orgullo incondicional que Brendan siente por él es más que visible. Se emociona cada vez que habla de Griffin elogiando su felicidad. Y desde entonces siempre le brinda una especial atención y cariño a sus fans con autismo en eventos públicos. El mismo año se estrenó The Quiet American, su nuevo drama aclamado por la crítica junto a Michael Caine, un actor legendario más a la lista que sería nominado al Oscar por este papel. Aún nada para Brendan, pero hey, todo suma. La película transcurre en los inicios de la guerra de Vietnam. Empieza con Brendan muerto y en el camino descubrimos cómo y por qué fue asesinado. Su aparente inocencia esconde algunos secretos. Es una mezcla de intriga política y triángulo amoroso con estos dos luchando por el amor de una joven vietnamita. Buena peli, cumplidora pero olvidable. Rescato que Michael Caine describe a la perfección la esencia de todos los personajes de Brendan. Antes de cerrar el año tuvo una participación en la serie Scrubs, como el querido Ben Sullivan. Su personaje cargaba una cámara a todos lados y este detalle reflejaba otra de las pasiones de Brendan, la fotografía. Al igual que Ben, Brendan ama capturar escenas espontáneas. Una de las razones por las que su personaje es tan recordado fue por su genuina amistad con Cox, uno de los protagonistas que difícilmente mostraba su lado sensible con otras personas, haciendo que su partida como un paciente diagnosticado con leucemia sea más dolorosa. Un giro muy emotivo en lo que solía ser una serie cómica y ligera. En el 2003 protagonizó una de mis películas favoritas de la infancia, Looney Tunes de nuevo en acción. Una mezcla entre live action y animación que tenía todo para ser un exitazo. Era el regreso de Bugs Bunny al cine luego de Space Jam, ahora en una trama llena de acción y espías viajando por el mundo. Aquí Brendan no solo hizo del héroe, sino que también le dio la voz al demonio de Tasmania. Ya le dediqué un video en el canal, así que ya saben que me gusta más que Space Jam y que la persecución en las pinturas es increíble, pero a pesar de que fui a verla al cine dos veces cuando era niño, eso no fue suficiente para salvarla del fracaso. Solo recaudó 68 millones con un presupuesto de 80. Ni una franquicia tan famosa logró salvar a Brendan en la taquilla. ¿Y saben por qué estaba interesado en hacer esta película? Es algo raro, pero ¿recuerdan esta escena? ¿Viste las películas de la momia? Es algo más que Brendan Fraser. Brendan Fraser interpreta al doble de acción de Brendan Fraser. Y al final de la película, cuando conoce al Brendan real, hace esto. En sus palabras, aunque no me di cuenta hasta mucho tiempo después, creo que en esos años tenía muchas ganas de golpearme a mí mismo. Quería hacerlo antes de que alguien más lo hiciera, porque en mi mente sentía que me lo merecía. Es una declaración ambigua y extrañamente preocupante, pero mientras más nos adentramos en los próximos eventos de su vida, más lo entenderemos. Ese mismo año, Disney hizo una secuela de George de la Selva sin él. ¿Quién rayos eres tú? Nuevo George. Estudio tacaño para pagar Brendan Fraser. Solo salió para DVD y por mucho tiempo no se sabía si solo era un chiste o de verdad no le ofrecieron el papel. Hasta que finalmente Brendan nos dio la respuesta. Así que sí había un poco de verdad en el chiste. Pero además de interesarse en roles más dramáticos, seguro influyó su mala experiencia al ponerse en forma para George. Brendan se llevó otra decepción cuando uno de los papeles más codiciados de Hollywood casi fue suyo. Superman. Así es. Brendan casi fue Superman. Estaba en la recta final junto a otros seis actores haciendo pruebas de cámaras para una versión del icónico superhéroe escrita por J.J. Abrams. Pero finalmente no fue elegido y el proyecto se canceló para más adelante convertirse en Superman Regreso. Inicialmente, Brendan se sintió desilusionado, como si no fuera lo suficientemente bueno, aunque con el tiempo llegó a estar en paz con cómo resultaron las cosas. Me resulta triste pensar que Brendan se veía tan lleno de energía en pantalla, tan feliz, cuando en el fondo estaba pasando por uno de los momentos más oscuros de su vida. Todo ocurrió en el verano del 2003. Brendan se encontraba en el hotel de Beverly Hills durante un almuerzo organizado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la misma de los Globos de Oro. Cuando se encontraba saliendo del hotel, se le acercó Philip Burke, el antiguo presidente de la asociación. Lo saludó, le estrechó la mano e inesperadamente lo acosó agarrándole el trasero. Según Burke, solo lo pellizcó como una broma, pero Brendan reveló que hizo mucho más que eso. El testimonio de este terrible acto de acoso está ahora en pantalla. Brendan estaba paralizado por el pánico y el miedo. Sobre el suceso cuenta lo siguiente. Me sentí enfermo, me sentí como un niño pequeño. Sentí como si hubiera un nudo atorado en mi garganta y pensaba que estaba a punto de llorar. Tras retirar su mano, salió apresurado del lugar, vio a un policía en el camino, pero no se atrevió a confesar, hasta que finalmente llegó a su hogar y le contó todo a su esposa Afton. Brendan se sentía humillado. Consideró hacerlo público, pero tenía muchos sentimientos encontrados. Inicialmente no quería que se volviera parte de su narrativa. Fue recién en el 2018 que decidió sacar esta historia a la luz. Los representantes de Brendan le pidieron una disculpa por escrito a la asociación, pero Burke negaba lo sucedido. Decía que era una fabricación, una exageración, y solo se disculpó vagamente sin admitir sus acciones. Luego del incidente, Brendan entró en depresión. Se empezó a convencer de que todo era su culpa, llegando a minimizar el acto de acoso para tratar de lidiar con él, diciendo que no era nada, no es para tanto, pero el daño era más que evidente. La experiencia lo hizo sentir recluido. En mi mente, algo había sido tomado de mí. Después del 2003, rara vez volvió a ser invitado a los Globos de Oro. Hay rumores de que pusieron su nombre en una lista negra y esto afectó su carrera. No es un hecho que se pueda comprobar, pero definitivamente Brendan no volvió a ser el mismo de antes. Burke recién fue expulsado de la asociación en el 2021 luego de que se filtraran algunos emails racistas. Sobre el caso de Brendan, nunca se hizo nada al respecto. Crash parece un buen cambio de aires para Brendan, al menos a primera impresión. Un drama con un elenco increíble que ganó el Oscar a Mejor Película. Impresionante. Pero la realidad es otra. Crash ya es considerada una de las peores ganadoras del Oscar. No solo porque competía con la mucho más merecedora Brokeback Mountain, sino también por su historia de, hey, el racismo es malo, sin una pizca de sutileza. Todos los personajes son racistas. No existe una sola conversación en toda la película que no termine en racismo. Y se siente tan falso, tan prefabricado, que el mensaje positivo se pierde en el camino. Son múltiples historias que se entrelazan entre sí por cosas de la vida y el guión. Está el policía racista que acosa mujeres y luego las salva de accidentes. ¡Nadio! ¡No! Ah, pero mira, al final es un héroe y mira, pobrecito, tiene a su padre enfermo y lo cuida. ¿En serio están tratando de hacer que simpaticemos con este idiota? ¿De todos deciden humanizarlo a él? Si quieren un mejor ejemplo de un policía racista, realista y desarrollado con matices, vean a Sam Rockwell en tres anuncios por un crimen. Luego está Ludacris quejándose de que los blancos piensan que todos los negros son ladrones, así que procede a robar para probarles lo contrario. ¡Ay! También es racista con los chinos. Pero al final hace su buena acción del día y libera a estos esclavos en lugar de venderlos. ¡Ay! ¡Qué ciudadano ejemplar. Y Brendan, ¿qué hace Brendan? Tiene un papel muy pequeño como el fiscal del distrito casado con Sandra Bullock. Su historia no destaca. Sandrita se cae en las escaleras y Brendan no está en casa para ayudarla. Le dice, tranqui, tranqui, por el teléfono, mejorate Sandrita y pídate un chifita de paso para la cena. Eh, nada, chao. Así que Sandrita abraza a la empleada. Tú eres mi única amiga. ¡Guau! Resolvimos el racismo, chicos. ¡Felicidades! En fin, la película no funciona. Tiene buenas actuaciones, pero redime a sus personajes sin esfuerzo y no es nada genuina. En agosto del 2004, Brendan tuvo a su segundo hijo, Holden Fraser. Y en mayo del 2006, al tercero, Leland Fraser. ¿Cómo te gusta la familia? Amo, amo. ¿Te amas la familia? Absolutamente lo amo. Es la razón de hacer todo lo que hago. Ser padre de tres se convirtió en su más grande alegría, así que decidió alejarse de los reflectores y trabajar en menos proyectos para concentrarse en su familia. Su siguiente película llegó en el 2006. Esta vez se trataba de una producción independiente de bajo presupuesto. Un cambio que vale la pena resaltar, pues estábamos acostumbrados a verlo en superproducciones de Hollywood. Journey to the End of the Night transcurre en una zona decadente de Brasil. Dentro de un submundo de mafias y prostitución, conocemos a Brendan en su papel más contrastante a la fecha. Aquí deja su fachada de niño bueno para convertirse en un criminal sádico y despiadado. ¡Madre mía, Brendan! ¿Dónde quedó el entrañable rey de la selva? Ahora asesinas perros sin compasión. A pesar de que la película no es la gran cosa, pues solo cuenta una trama genérica de mafiosos peleando por dinero, Brendan llama mucho la atención. Me encantó verlo tan lejos de los papeles en los que se había encasillado en el pasado. Es un tipo que no dudará en asesinar a su propio padre para lograr sus objetivos. Sin embargo, aún muestra culpa y vulnerabilidad, lo que hace que su personaje sea más interesante que el típico malito criminal. Finalmente le dieron la oportunidad de experimentar con un papel totalmente fuera de su zona de confort, y gracias a esta película, recibiría la oportunidad de revitalizar su carrera, pues resulta que el director de The Whale lo consideró para su personaje principal luego de verlo actuar aquí. Así que tomar estos riesgos valió la pena. Exijo a Brendan en más papeles dementes. Ese mismo año salió en una extraña película animada de superhéroes que jamás fue completada. Big Bug Man, el gran bicho hombre. El arte se ve terrible, pero la menciono porque esta fue la última película del legendario Marlon Brando, que falleció poco tiempo después. Marlon Brando hace de esta señora coqueta, eh, esta ceñito de aquí. Hagan lo que quieran con esa información. En el 2007 hizo de otro personaje oscuro en The Air I Breathe, un gángster con la habilidad de ver el futuro que es incapaz de sentir placer porque ya sabe todo lo que va a pasar en su vida. Hasta que lo muelen a golpes y como no lo vio venir, lo disfruta. Disfruta de su propio sufrimiento. Desde el caso de Philip Berg, sus personajes dejaron de ser héroes inocentes para convertirse en tipos violentos y perturbados. Quizás Brendan intentaba lidiar con sus demonios internos a través de su propio arte. Ese mismo año se hizo un anuncio inesperado. Se confirmó que Brendan y su esposa Afton se habían separado luego de nueve años de matrimonio. Parecía tan repentino, tan solo un año después del nacimiento de su tercer hijo. Nunca sabremos realmente qué ocurrió entre ambos, pero lo cierto es que su separación fue un proceso largo y engorroso. Y lo peor estaba por venir con el veredicto del juez. Lo retomaremos después de la siguiente tanda de películas. La carrera de Brendan estaba perdiendo su llama en los últimos años. No tenía un éxito desde Crash. Hasta que en el 2008 volvió a protagonizar dos taquillazos que sugerían su regreso a la cima. Aquí vamos de nuevo. El primero fue Viaje al Centro de la Tierra. Una película infantil de aventuras grabada en 3D con efectos alucinantes que se salen de la pantalla. Ok, quizás exageré un poco cuando dije alucinantes. Eh, miren, una huincha en 3D. La verdad, es bastante cliché. El diálogo parece escrito por una inteligencia artificial. Señorita y caballero. Brendan se la pasa sudado y gritando como siempre y una vez más se lastimó en el set. Esta vez se quemó la mano con una antorcha y su grito real quedó grabado en la película. Al menos en la taquilla funcionó, recaudando 244 millones. No envejeció bien, ese dinosaurio animado no tiene perdón, pero de niño me entretuvo así que bueno, no seré tan exigente. Aunque me resultó raro que intenten un triángulo amoroso entre Brendan de 40, la chica de 26 y el sobrinito de 16. El próximo éxito veraniego de Brendan fue el regreso a su franquicia más importante. La momia 3 llegó 7 años después de la segunda con varios cambios de por medio. Reemplazaron al director, reemplazaron a Rachel Weisz y cambiaron Egipto por China. Ahora la momia era Jet Li, con la habilidad de transformarse en un dragón de descuento. ¡Oh por Dios! ¿Por qué nadie habla de esta escena? Se ve peor que el rey escorpión y esta vez no hay excusa. De hecho, todos los efectos de la 3 se ven más vergonzosos que los de las originales. Está de más decir que esta es la favorita de nadie. Recaudó 403 millones a pesar de las malas críticas. El éxito más grande para Brendan desde la momia 2. Pero fue la más baja de la trilogía y no fue suficiente para continuar con la saga que aparentemente tenía planes de moverse a Perú. ¡Rayos! Ahora nunca veremos a la momia Juanita en acción. En su lugar, Universal decidió reiniciar la franquicia reemplazando a Brendan por Tom Cruise para crear un nuevo universo cinematográfico de monstruos. Y todos sabemos cómo terminó. Por lo menos aún le quedaba la secuela de la exitosa saga de Viaje al Centro de la Tierra. ¡Ah no! La rechazó y lo reemplazaron por la roca. Y ahora, para cerrar el 2008, tenía otra posible franquicia en sus manos. Inkheart o Corazón de Tinta, basada en una exitosa trilogía de libros infantiles. En esta historia, su personaje tenía la habilidad de hacer que cualquier libro cobre vida con tan solo leerlo en voz alta. Pero en el proceso, su esposa queda atrapada y un elenco de personajes malvados se escapa al mundo real. La autora del libro era súper fan de Brendan. Le envió una copia y le contó que él fue su inspiración para el protagonista. Hasta le escribió una dedicatoria en su segundo libro. Así que tenerlo en la película fue un sueño hecho realidad para ella. Lamentablemente, el público no respondió de la misma manera. Las secuelas fueron canceladas y puedo entender por qué. El potencial de la premisa no se siente realizado, no hay personajes memorables e incluso Brendan no se siente aprovechado. Todo el carisma por el que es conocido está diluido por un guión genérico, haciendo que entre todas las pelis de fantasía para niños, Inkheart sea una más del montón. A final de cuentas, el 2008 le trajo algunos éxitos pasajeros, pero no fue el gran retorno para Brendan que todos esperábamos. Al año siguiente solo tuvo un pequeño cameo en la película de G.I. Joe y le dio la voz a Turbo Trueno en el especial Wishology de los Padrinos Mágicos. Dato curioso que quizás no sabían, pero bueno, nada que llame mucho la atención. A diferencia de su vida personal, pues durante ese mismo periodo concluyó su divorcio legalmente y el veredicto del juez no fue nada favorable para Brendan. Se declaró que debía pagarle 50 mil dólares al mes por pensión alimenticia a su exesposa Afton. Ese monto, sumado a la manutención de los tres hijos, excedía los 900 mil dólares anuales. ¡Casi un millón al año! Quizás para una estrella de su calibre no era mucho, al menos en los noventas, pero su carrera ya no estaba en su mejor forma. La expareja compartió la custodia de sus hijos y ellos se mudaron a casa de Afton. Aún visitan a Brendan constantemente, con quien mantienen una muy buena relación, pero sus siguientes películas serían cruciales para mantenerse a flote. ¿Podría conseguir otro éxito? En el 2010 actuó junto a Harrison Ford en Extraordinary Measures. ¡Ey! Quizás se repite la fórmula de oro. Dramas de Brendan con viejitos de 70 años. Un nicho muy específico, ahora que lo pienso, pero los Oscars los aman. Veamos cuántos premios ganaron esta vez. ¡Un premio! A ver, peor actor extranjero para Harrison Ford. ¡Genial! Otro fracaso de crítica y taquilla. Aunque esta vez creo que fueron muy duros. La película tiene todas las vibras de un dramita dominguero cliché, y lo es, pero es uno que te envuelve en su historia. Está inspirada en hechos reales. Brendan interpreta a un padre con dos hijos que sufren de la enfermedad de Pompey, un trastorno genético cuya expectativa de vida no supera los 9 años de edad. Los médicos no le dan ninguna esperanza y le queda poco tiempo, así que deja su trabajo y se une a un científico que está investigando una cura que podría salvar a sus hijos. Harrison hace la ciencia y Brendan hace las ventas, todo en su búsqueda de hacer esta medicina realidad. Pero no siempre se llevan bien. Comparten buena química en pantalla, se odian y se quieren al mismo tiempo. Y este Brendan, un padre determinado a hacer todo por sus hijos, es quizás su performance más maduro hasta esa fecha. Pero no hay Jin sin Yang. Peluda venganza fue la contraparte inmadura de ese año. ¿Por qué, Brendan? ¿Por qué cada vez que das un buen paso retrocedes otros 20? Este intento de comedia donde es atacado por animales es vergonzoso, simplemente vergonzoso. La idea de humor de esta película consiste en humillar a Brendan una y otra vez por una hora y media. Ya pasó, Brendan. Ya pasó. No llores más. Seguro necesitabas el dinero. Para comprarte una Wii. ¿Tenías un contrato con Nintendo o este Product Placement en dos películas seguidas es pura coincidencia? En fin, no hay nada rescatable en la película. Solo que aparece Brook Shields y los efectos para los animales son tan malos que pensé que estaba viendo Birdemic. Ok, suficiente. Este fue el punto más bajo de su carrera. Tan bajo que se cambió de agencia y reconsideró sus prioridades como actor. Creo que fue la noche en la que estaba grabando una escena en la que estaba siendo molado por un bebé y estaba en un portapote y el portapote se convirtió y todo esto Gatorade y todo esto se cae en mi cabeza y me hizo tener una conversación conmigo muy rápida sobre ¿Esto es valioso? Tal vez debería reprioritizar. Mejor hagamos como que nunca pasó. Venganza Furry solo fue una terrible pesadilla. ¡Despierta, Brendan! ¡Despierta! Se acabó. Ya se acabó. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué están? ¡No! ¡No! ¡No de nuevo! ¡Nooo! Sin embargo, cuando despertó, ya nada era como antes. Brendan desaparecía del mapa lentamente, año tras año. Dejó de ser contratado en películas mainstream de Hollywood. Su cuerpo ya no era el mismo de antes y no podía hacer los mismos papeles de héroe de acción toda su vida. Quería ser tratado más en serio como actor, pero no le ofrecían los roles que buscaba. Así que se alejó de las grandes producciones. Se alejó de la industria que ahora le daba la espalda. A pesar de todo, mantuvo la frente en alto y nunca dejó de trabajar. Del 2011 al 2014 hizo 8 películas. Es probable que no conozca ninguna porque casi todas son independientes o de bajo presupuesto. Producciones pequeñas que le ofrecían papeles secundarios. Y bueno, cada una se ve peor que la anterior. Ninguna lo ayudó realmente a progresar en sus ambiciones artísticas. Dos películas animadas olvidadas, una comedia con Alex Wolfe, un drama con Vanessa Hudgens… Solo rescató dos hechos. Número 1. Interpretó a un imitador de Elvis en Pawn Shop Chronicles. La que también fue la última película de Paul Walker. Era una especie de Pulp Fiction barato donde el personaje de Brendan parecía compartir sus mismas frustraciones. Número 2. Tras verse conmovido por la historia real detrás de Gimme Shelter, decidió donar todo su salario a la caridad de albergues en las que se basó la película. Grande Brendan, grande. Tu bondad no deja de sorprendernos. Aunque quizás no fue la más sabia decisión, considerando que ese mismo año le pediría una reducción de pensión alimenticia a su ex esposa. Brendan alegaba que ya no estaba ganando lo mismo que antes. Además, pasó los últimos siete años entrando y saliendo de hospitales. Todas las heridas que fue acumulando en sus películas estaban cobrando factura. Tuvo un reemplazo parcial de rodillas, se removió una vértebra, reparó sus cuerdas vocales… Quizás después de tanto gritar en pantalla. En sus palabras, creo que me estaba esforzando demasiado de una forma destructiva. Para la momia 3, me sentía sujetado por cinta adhesiva y hielo. Los gastos para pagar su agencia, su hipoteca, sus cirugías… Todo sumado a las pensiones de Afton excedían sus ingresos. En respuesta, ella lo acusó de fraude, alegando que estaba escondiendo sus propiedades y aún tenía muchos proyectos en camino. Finalmente, la corte rechazó ambos pedidos. La demanda de fraude fue negada, así como la reducción de la pensión. Brendan seguiría pagando lo mismo. Estos años fueron muy duros. Su vida profesional y personal se desmoronaba. Parecía tan solo una sombra de lo que alguna vez fue. Del 2015 al 2018 se distanció del cine por completo. Las películas pararon, aunque eso no significa que dejó de actuar. Brendan se encontraba en busca de nuevos retos y fue así que dio el salto a la televisión. Empezó con un pequeño papel en la miniserie de History Channel, Texas Rising. Y se enamoró tanto de una de sus coestrellas que la adoptó. Claramente, estoy hablando de un caballo. Conozcan a Pekka, el nuevo miembro de su familia. En el 2016 participó en la serie de Showtime, The Affair, donde interpretó a John Gunther, un guardia de presión perturbado que acechaba a uno de los protagonistas en la tercera temporada. Decidió adelantar la serie solo para ver sus escenas y vaya, este personaje es más interesante de lo que esperaba. Se introduce como una presencia amigable hasta que revela sus verdaderas intenciones y se convierte en una amenaza inquietante. Mantiene la calma y provoca a su víctima antes de atacar. Y esta vez, le creemos, su actuación es realmente incómoda. Nos intimida lo creepy que es. Y esta fue una gran oportunidad para demostrarnos de lo que era capaz como actor dramático. Para promocionar su participación en la serie dio su primera entrevista en muchos años. Se había mantenido fuera del ojo público y finalmente estaba de vuelta. Solo que ahora parecía otra persona. Su energía característica había desaparecido. Es muy triste verlo así. Antes se veía tan confiado, dominando entrevistas como si nada. Ahora su voz apagada y su lenguaje corporal resaltaban sus nervios frente a cámaras. Los fans en los comentarios lo notaron y el video se hizo viral. Incluso se hicieron ediciones que enfatizaban su tristeza. Todos querían darle un abrazo. Me incluyo. Fue luego de descubrir este video que me animé a empezar la saga de Brendan en el canal soñando con su regreso al cine. Y recién unos años después descubrimos la razón por la que se veía tan triste. Su madre había fallecido de cáncer tan solo unos días antes de la entrevista. El duelo interno, sumado a su larga ausencia en eventos de prensa, lo dejó desconcertado. Sin embargo, aún había una pequeña luz de esperanza. Danny Boyle, el conocido director de Trainspotting, lo vio actuar en The Affair y decidió que sería perfecto para su próxima serie. Trust. Este fue su primer acercamiento con un director de culto, un autor respetado. Así que se puso el sombrero, le habló a la cámara y nos entregó otro gran personaje. Fletcher Chase, el jefe de seguridad del multimillonario Jean Paul Getty. La serie está inspirada en hechos reales. Cuenta cómo su nieto fue secuestrado por la mafia italiana y a pesar de tener los recursos de sobra, se negó a pagar el rescate. Hasta que recibió su oreja cortada. Brendan también rompe la cuarta pared como narrador de la historia y parece que se encariñó tanto con su personaje que siguió usando sombreros a donde sea que vaya varios años después. En el 2019 apareció en otra serie de alto perfil, ahora como uno de los protagónicos. Doom Patrol de DC Comics. Basada en el grupo de superhéroes marginados del mismo nombre. Aquí le da la voz a Robot Man. Un corredor de autos que sufre un trágico accidente que destruye su cuerpo por completo, pero es revivido al trasplantar su cerebro a un cuerpo robótico. Brendan tiene breves apariciones en los flashbacks y su primera escena, su introducción, fue esta. Wow, Brendan. Definitivamente está de vuelta. Y más confundido que nunca. What the fuck? La serie tuvo suficiente éxito como para llegar a cuatro temporadas y este fue su personaje más mainstream en mucho tiempo. A pesar de mantener un perfil bajo ya que su rostro casi nunca aparecía en pantalla, el público general empezó a notar su regreso. Ese mismo año también tuvo su retorno al cine luego de cinco años de ausencia, pero nadie se dio cuenta. Salió en un thriller con John Travolta y Morgan Freeman, además de una película de volume. Ambas pasaron desapercibidas. La verdad, le estaba yendo mucho mejor en la televisión. Ignorando ese par de tropiezos, Brendan estaba tomando mejores decisiones para renovar su carrera. Personajes más variados, buenos directores, nuevas franquicias… Así que me quedé completamente desconcertado cuando me topé con esta película. The Secret of Karma es una anomalía en su filmografía. El póster indicaba otra peli olvidable del montón. Estaba leyendo la sinopsis, historia real de un hombre que murió clínicamente dos veces y se quedó sin hogar tratando de filmar su experiencia. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pensé, bueno, Brendan también ha estado al borde de la muerte. Seguro por eso se interesó en el proyecto. A ver… Película salvada por influencia de los aliens. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, Brendan, ¿qué hiciste? Ibas tan bien. Esta peli New Age de ciencia ficción se ve espantosa. Efectos especiales baratos, disfraces de tienda de Halloween y lo peor es que la venden como una historia real. ¿Y por qué le creíste, Brendan? Se nota que el tipo está demente. Hablan de la película como si fuera una experiencia espiritual que te cambiará la vida mientras vemos visuales sacados de un episodio perdido de los Power Rangers. Es un episodio que cada ser humano tiene un deseo para. Mucha gente va a abrir su mente. El mundo va a aprender de este episodio. Suenan como una secta. ¡Madre mía! ¡Qué mierda! Todas las descripciones hablan del poder de la mente para hacer tus sueños realidad. Creamos nuestro propio futuro. ¡Manifiéstalo, maricucha! ¡Mente positiva! ¡Mente de tiburón! Y de paso vende un poco de fusion en nuestra estafa piramidal. Aún no entiendo… Aún no entiendo nada. No entiendo dónde encajan los aliens. Y créanme que traté de ver la película, la busqué por todo internet. Necesitaba saber qué tan bajo podía caer Brendan, pero parece que solo se puede rentar por Amazon en Estados Unidos, así que si alguien la tiene, acepto la ofrenda. Porque esta es la peli menos vista de toda su carrera. Así que al menos se salvó esta vez. Si vas a fracasar, mejor que sea en silencio. Como casi nadie vio estas decepciones, Brendan continuó dando pasos sutiles de regreso a la cima. De regreso a Hollywood. Y así en el 2021 consiguió un pequeño papel en No Sudden Move de Steven Soderbergh, director conocido por Traffic y La Gran Estafa. Vaya, que bien, otro autor de culto. No llegamos a conocer mucho a su personaje y… ok, no llegamos a conocer nada, solo tiene como tres líneas, pero… lo hace bien. Es un mafioso imponente. Esta fue su primera película grande en más de una década. Fue bien recibida por la crítica y era un evento importante para él. Trabajó con un elenco de actores prestigiosos donde incluso estaba Matt Damon. No comparten escenas juntos, pero es genial ver que sus caminos se cruzaron de nuevo casi 30 años después de Skull Ties. Así que todo estaba en la mesa para el retorno de nuestro héroe. Solo estaba esperando la llamada correcta. Ese director que sepa aprovechar todo su potencial y lo rete a interpretar su personaje más ambicioso. Llegamos a la película que lo pondría de nuevo en boca de todos. The Whale fue el desafío más grande que Brendan tuvo que afrontar como actor. Una película dramática dirigida por Darren Aronofsky. El mismo de Requiem for a Dream y El Cisne Negro. Su tercera colaboración con un autor de culto, solo que ahora tenía el rol protagónico. No había sido el personaje principal de una obra desde el 2010. Y no era cualquier obra. Tenía que interpretar a Charlie. Un profesor con obesidad mórbida que intenta reconectar con su hija en sus últimos días de vida. Brendan requería una transformación completa. Atravesó un proceso de cuatro horas diarias de maquillaje y prostéticos antes de todas sus escenas. Consultó con organizaciones de apoyo a personas con obesidad. Trabajó con un instructor de danza para crear el lenguaje corporal necesario. Decidió afrontar el papel como si fuera la primera y última vez que tenía esta oportunidad. La oportunidad de demostrarle al mundo, pero sobre todo de demostrarse a sí mismo de que estaba a la altura. Y el resto es historia. No se entregó la mejor actuación de su carrera. Un retrato honesto y vulnerable de redención personal. Un personaje que siempre ve lo mejor en todas las personas aun cuando es rechazado por ellas. Y si algo nos ha enseñado la historia de Brendan, es que él también es así. Incluso si la película no me parece perfecta, pues considero que el personaje de la hija necesitaba más matices para ser creíble, la historia concluye con una escena tan emotiva que me dejó sin palabras. Tras el estreno de The Whale en el Festival de Venecia, Brendan recibió una ovación de 6 minutos que lo conmovió hasta las lágrimas. Finalmente todo su trabajo estaba siendo valorado y no podía creerlo. Después de tantos años lidiando con la frustración de no encontrar oportunidades para evolucionar como actor, viviendo con depresión lejos de los escenarios, Brendan había renacido como artista. Estaba justo donde anhelaba estar. Y cuando llegó la temporada de premios, su sueño más grande se hizo realidad. Se llevó el Oscar a Mejor Actor, tú lo gritaste, yo lo grité, todos lo celebramos. Era el reconocimiento más increíble que podría haberse imaginado. Así como el premio del sindicato de actores y de la crítica. Se reencontró con viejos amigos como Michelle Yeoh y Ki Hoi Kwan. Compartiendo el mismo momento de gloria. Le agradeció a sus hijos que estaban ahí para celebrarlo. A su nueva novia Ginny Moore que lo ha acompañado y apoyado en cada premiación desde el 2022. Incluso le agradeció a su ex esposa Afton cuando ganó el Saga Award. Demostrando que quedaron en buenos términos y no se guardan rencores. También fue nominado al Globo de Oro pero declaró que no tenía pensado asistir a la ceremonia por su pasado con la asociación. Por obvias razones tampoco le dieron el premio, aunque Brendan no lo necesitaba. Ahora está donde pertenece, de regreso a la cima. Y en el futuro cercano aún tiene proyectos prometedores. Este año aparecerá en Killers of the Flower Moon junto a Leonardo DiCaprio. Un drama histórico de Martin Scorsese. Men, ganaste el Oscar y trabajaste con Scorsese. Brendan, oficialmente eres una leyenda del cine. Volviste para quedarte. Entonces, ¿qué pasó con Brendan Fraser? Realmente, nunca se fue. Siempre estuvo ahí. Nunca estaba tan distinto. No puedo sacarme de mí tan fácil. Hollywood lo abandonó pero él nunca se rindió. No dejó de actuar todos estos años, es solo que no lo notamos. Lo seguíamos recordando como el chico de los noventas mientras él buscaba distanciarse de esa imagen. Ansiaba reinventarse. Y empezó a experimentar con personajes que lo acercaron a esa meta. Era cuestión de tiempo hasta volver a ser descubierto y guiado por el director correcto. Así fue que Darren Aronofsky lo rescató del olvido. ¿Y por qué Brendan es tan querido por el público? Además de la nostalgia por sus películas de nuestra infancia. Además de que parece un tipo muy humilde, sensible y atento con sus fans. Además de conocer su historia de superación personal. Luego de observar toda su trayectoria en el cine llegué a una conclusión. En el fondo es por los valores que sus personajes representan. Lo que todos ellos tienen en común. Son inocentes, son idealistas buscando su lugar en el mundo. Descubriendo nuevas realidades con ojos de ilusión. Incluso en sus personajes más oscuros demuestra vulnerabilidad. Incluso cuando es un héroe de acción se siente cercano. Y a pesar de que sus películas no son excepcionales. Pues ha tenido muchos más fracasos que aciertos. Como actor siempre se entrega por completo. Sacrifica su salud en el proceso. Se compromete hasta con los personajes y mundos más absurdos. Destaca hasta en las peores películas. Haciéndonos creer en lo imposible. Porque nos demostró que aún en sus puntos más bajos no perdía la esperanza. Canalizó todo su dolor interno en su arte. Y desafió las expectativas que teníamos de él. Y así como Charlie en The Whale. No importa lo que suceda. Su fe en la humanidad se mantiene intacta. Es difícil conservar esa pureza en nuestros peores momentos. Es mucho más fácil ser cínico. Y quizás por eso celebramos tanto a Brendan Fraser. Sabemos que ha sufrido. Pero aún personifica esa inocencia a la que aspiramos volver. Esa es la esencia de su trabajo como artista. No creo que se lo haya propuesto. Tan solo es honesto en lo que hace. Y a veces, eso es suficiente. Y a veces, eso es lo que sucederá. 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 Más información.